Esta nota es informativa, cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Itatí Cantoral exige orden de restricción contra su ex esposo y pide esta cantidad de pensión. Desde que Carlos e Itatí se separaron, supuestamente, el productor no la ha apoyado económicamente en los gastos de su hija. En febrero de este año, Itatí Cantoral anunció en sus redes sociales que el productor, Carlos Alberto Cruz y ella habían tomado la decisión de disolver su matrimonio. Ahora que están separados, este no le ha dado pensión a la actriz para solventar los gastos de su hija, que ascienden a 60 mil pesos. Un familiar de la actriz, reveló a TV Notas que, a principios de marzo pasado Itatí presentó una demanda de divorcio porque veía que Carlos no lo hacía, y lo que quiere es finiquitar este asunto, ya que desde julio de 2017 él había abandonado su casa. También contó que debido a que se casaron por bienes separados, él no tiene que mantenerla a ella, ni ella a él. Eso sí, ambos deben de cumplir con sus obligaciones como padres. El problema es que Carlos no lo ha hecho desde hace casi un año. No ha dado ni un quinto. Así que desde que terminaron su relación, Cantora la ha corrido con los gastos de su hija. De hecho, hizo un desglose de gastos mensuales, los cuales ha pagado la actriz, y presentó facturas en el juzgado para comprobarlo. Comentó, los gastos que mensualmente hace la actriz son cerca de 60 mil pesos. Como verás, no es una cantidad pequeña y no se vale que el papá no dé ni un peso, cuando tiene la responsabilidad de hacerlo. Además, Itati tiene otros dos hijos, producto de su relación con Eduardo Santamarina, y aunque el padre de estos sí la apoya, al final de cuentas ella tiene gastos con ellos. Concluyó. Según la revista citada anteriormente, Itati solo está pidiendo 28 mil pesos de pensión, así como una orden de restricción en contra de Carlos Alberto Cruz. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!